¿Usted, alumno? Vaya, cortase el pelo, que vamos a trabajar en la escuela, ¿sí? Vaya, 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 vaya. Usted espere. ¿Usted por qué viene con esa ropa indiscreta? Sáquese todo o no entre a la escuela. ¿Pero esto es un rubo o qué? Sí. No, mentira, es la costumbre. Si la escuela es pública, no debería haber uniformes. Mirá, si no te gusta, cambiate de escuela. Mira, porque acá venimos todos bien. Camisa, corbata, pantalón de vestir, zapatos. Por eso somos los mejores y nos diferenciamos de los demás. Pero no tengo plata para comprarlo. Hacerle caso al código de convivencia. ¿A qué parte del código? A la que dice que los alumnos son críticos y transformadores de su realidad y capaces de elaborar su propio proyecto de vida, guiados por la libertad y la tolerancia. Ups, esa parte no la leí. Mirá, pues, pasá, pasá, si no me hagas para el tiempo. ¡Viva, pues, pasá, si no me hagas para el tiempo! ¡Viva, pues, pasá! CC por Antarctica Films Argentina